Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Hay momentos en nuestra vida en los que todo se acumula y sentimos que no vamos a encontrar una salida. Pero déjame decirte algo. Todo esto también va a pasar. Es importante recordar que todo es temporal y que tenemos la experiencia suficiente para salir adelante de estas situaciones. Así que esta noche, me gustaría compartirte una serie de afirmaciones que te ayudarán a retomar confianza en ti. A encontrar calma y fuerza que te permitan seguir adelante. Ahora, vamos a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Colócate en una posición que te permita ir a descansar. Busca acomodarte de una manera en la que tu espalda y tu cuello puedan liberar toda la tensión acumulada durante el día. Busca relajar tus brazos y tus piernas. Comienza a respirar profundamente. Y mientras lo haces, cierra los ojos y déjate guiar únicamente por el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Siente como tus pulmones se llenan de aire fresco. Sostén. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar esta noche. Recuerda que puedes repetir las siguientes frases en tu mente o en voz alta. Lo importante es que te permitas interiorizar el mensaje que traen para ti. ¿Lista? ¿Listo? ¿Listo? Las oportunidades son oportunidades de crecimiento. ¿Lista? ¿Lista? Soy más fuerte de lo que parezco en este momento. Mi resiliencia me guiará a través de este momento. Las tormentas pasan, pero yo permanezco. Estoy en un viaje y esto solamente es una parada. Mi paz interior es más fuerte que cualquier tormenta. La paciencia y la calma me acompañan. Las heridas sanan con el tiempo. Esto también pasará. El cambio es la única constante. Lo acepto. Cada día es una página nueva en mi historia. Me permito soltar lo que ya no suma en mi vida. Todo es parte del proceso de crecimiento. La calma está en mi interior, incluso en medio del caos. Los días difíciles son lecciones valiosas. Este capítulo es solo una parte de mi historia. Las nubes se despejarán y veré con claridad. Las dificultades son oportunidades disfrazadas. Mi paciencia es una herramienta poderosa. La luz sigue brillando incluso en la oscuridad. La vida es un flujo constante. Confío en el proceso. Cada amanecer trae nuevas posibilidades. Mi corazón se cura con amor y paciencia. El tiempo es un aliado en la sanación. Este momento es una pequeña parte de mi historia. La calma en mi interior es mi mayor fortaleza. Mi espíritu es más fuerte que cualquier desafío. El mañana trae consigo nuevas oportunidades y alegrías. ¿Cómo te hacen sentir estas palabras? ¿Qué otras cosas necesitas escuchar esta noche para sentir paz? ¿Qué otras cosas necesitas? Pon atención a todo lo que tu cuerpo te quiera decir. Regálate este momento para respirar profundo. Y observa si tu respiración fluye con más facilidad que al inicio. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Puedes regresar a este episodio todas las veces que necesites sentirte en paz y en calma. Y puedes compartirlo con alguien que creas que necesite escuchar estas palabras. Por ahora, date permiso de soltar y relajarte por completo. Descansa. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar. El diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche.